El periodismo respalda científicamente la fecha de las elecciones generales desde el partido opositor... ¡Bienvenidos al paraíso! Tenemos a las vacaciones de sus baños esperando por ustedes. ¡Bienvenido a la comunidad! ¡Aa, por favor! Así el diputado de Marta, Frank y Flores, califica el pedido de la presidenta Janine Áñez a la presidenta de la Asamblea Legislativa de Bajor. ¡Para que usted no hay que respalda el 6 de septiembre como fecha para las elecciones generales! ¡Suscríbete al canal!